Dicen desde la asociación a donar que quien salva una vida es un héroe, pero quien salva tres es un donante de sangre. Y es que esas son las vidas que se pueden salvar con solo una donación. El año pasado 115 universitarios participaron en esta iniciativa y este año confían en rededitar el éxito y conseguir nuevos donantes en una comunidad la universitaria que reúne las condiciones perfectas para ello. La tenemos que donar y tiene que donarla quien pueda. Me refiero a que sea joven, que tenga entre 18 y 65 años y que sea rico en salud. Cosa que, como decía antes, en esta población universitaria se da muchísimo de eso. Joven en esas edades, ricos en salud, cosa que no tienen otras poblaciones de La Rioja. La Olimpiada se desarrollará en la Escuela de Ingeniería de 9 a 2 por la mañana y de 3 a 9 por la tarde. La pasada edición contó con la colaboración de Ignacio Chapresto y este año será Francis Paniego el encargado de elaborar los pinchos que podrán degustar los donantes. Es quizás una de esas veces en que más claramente se ve que tu trabajo sirve para algo tan positivo y tan bueno. Entonces, pues es un orgullo y una gran satisfacción poder contribuir y además hasta intentar batir el récord de Ignacio. Casi vamos a darle ese punto de pique divertido con Nacho, que le quiero mucho. La Rioja registra actualmente 38 donaciones por mil habitantes y por año, una cifra suficiente para la comunidad, pero por debajo de la cifra recomendada por la Organización Mundial de la Salud.